¿Cómo están mis queridos seguidores? Muy buenas tardes. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a continuar con las series de videos que estábamos platicando referente a las sociedades mercantiles, en particular la sociedad anónima. Recordemos que ya hicimos el video de sociedades mercantiles, parte uno, parte dos, parte tres, y vamos a continuar con esta pues serie de cápsulas relativas a las sociedades mercantiles. Hoy nos toca de nuevo hablar de la sociedad anónima. Recordemos que la sociedad anónima la dividí en diferentes volúmenes. El día de hoy nos toca ver sobre la sección o el apartado capítulo de acción, ¿sí? Vamos a hablar todos los referentes a acciones que es súper importante, que a veces a los socios, a los accionistas se les olvida. Y esto es importantísimo porque día a día la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía está muy al pendiente, también derivado del PCM, del portal de publicaciones de sociedades mercantiles. Ahí se tiene que hacer la solicitud para convocar a los socios, ya no a través de periódicos, ya no, debe de hacerse a través también importantísimo, ojo, los accionistas, los accionistas deben de independientemente que estén en el libro corporativo, que es el libro de accionistas, independientemente de ello, deben de estar, ¿en dónde? En el PCM, en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, que al efecto es el sistema electrónico que tiene la Secretaría de Economía. Ojo aquí, porque ahí se van a inscribir allí, porque luego me dicen, y que se inscriba en el registro público de comercio. No, ahí no va, ahí no va, ahí no van los socios, o la actualización de los socios. ¿Por qué? Porque no es el medio idóneo, además que el registro público de comercio no te va a aceptar esa parte. ¿En dónde va? En el PCM, se hace la inscripción en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles para actualizar cada uno de los socios. Si no lo han hecho, es bien importante que ya lo empiecen a hacer las personas, los socios, los accionistas, porque están llegando al día de hoy, a mi despacho, los citatorios de, obviamente, por parte del SAT, por parte de Economía, a efecto de que realicen esto, porque no está cuadrando todo lo que se señala. Por un lado están diciendo reparto de utilidades, de dividendos, pero no están inscritos los socios. ¿Y qué sucede? Que estas dos autoridades, Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda Público, no hacen el match. Es decir, por un lado dicen, hay que reparto de utilidades, muy bien, pero la Secretaría de Economía no tiene ningún socio registrado. O este socio puede ser que no está actualizado. O jamás la sociedad ha inscrito a los socios. Ahí hay un gran error. Entonces, es muy importante el tema de acciones, porque también cuando compran acciones, luego me ha topado ver que tienen su contrato de compraventa muy bonita, está bien, pero eso no te sirve de nada si no tienes la acción. La acción es súper importantísima, porque con ella tú puedes acudir a las asambleas y tú puedes apersonarte como socio. Obviamente, previo al registro, que también se haga en el libro de accionistas que le vas a pedir a través del administrador único consejo de administración para que haga las anotaciones correspondientes. Pero, ojo, también luego la gente cree, es que ya tengo mi contrato referente de esa transmisión de acción y ya. No, no. Aparte que la tengas, te la deben de transmitir la titularidad de esa acción, como es un título de crédito a través de un en dos. Entonces, habrá que cumplir muchos requisitos y el tema de acciones es grandísimo, muy muy grande, es un tema muy grande, que aquí en el despacho de un servidor tratamos estos temas, este y muchos otros más, en el despacho jurídico Espinosa y Asociados tratamos estos y muchos otros temas corporativos, como lo pueden ser también las asambleas ordinarias, extraordinarias, la venta de acciones, sesiones, ediciones, todo este tema desde las convocatorias, porque las convocatorias también deben de cumplir ciertos requisitos. Ya lo veíamos en la cápsula anterior, en el video de Sociedades Mercantiles parte 3, referente a la sociedad anónima. Entonces, vamos a continuar con esta serie de videos de Sociedad Anónima. Había comentado desde el video anterior que vamos a ver conforme a la legislación. Normalmente nunca hago esto, pero en Sociedad Anónima me gustaría estarlo haciendo en todos sus capítulos, en todas sus secciones, porque esto va a hacer o facilitar que podamos realizar esto conforme a derecho. Por un lado. Por otro lado, también les había hecho en el otro video que quien quería que yo le mandara un saludo, un pues afectuoso abrazo con todo gusto. Recordemos que le mando un afectuoso saludo a mi querido Lía. Fuerte abrazo. A Yorel, también que me lo pidió. A Miguel y también a Saúl. Muchas gracias, Saúl, por tus comentarios en mi chat y por pedirme en mi canal de YouTube y en los comentarios que te mandara un cordial saludo y un fuerte abrazo. Lo mejor de lo mejor, amigo. Bueno, vamos, vamos a continuar. Para ello, vamos a compartir, como siempre, la parte de la normativa, la ley general de sociedades mercantiles, a efecto de poder vislumbrar estos temas y en particular a partir del artículo ciento once de la ley general de sociedades mercantiles y compartir. Bueno, aparece aquí, ya apareció, ven un segundito para mover un poquito esta parte. Ya. Bueno, nos habíamos, habíamos terminado hasta el ciento diez en el video anterior, pero en este video, pues en el video anterior nos quedamos en el ciento diez de la ley general de sociedades mercantiles. Empezamos con la sección segunda que habla de la sacción. Voy a hacer más grande esta esta legislación para que todos puedan ver y se transmita de forma correcta. Bueno, en la sección segunda que nos habla de las acciones, vamos a empezar con el artículo ciento once. En el artículo ciento once nos abre, ojo, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estará representado, ojo aquí, por títulos nominativos. ¿Qué quiere decir nominativos? Ojo, quiere decir que se refiere a que no hay títulos accionarios al portador. Yo no puedo crear títulos accionarios al portador. Y esto, ¿qué consecuencia trae? Ah, es bien importante, porque yo no puedo transmitir una acción al portador. Eso no se permite. A diferencia de otro título de crédito. Un título de crédito llamado, por ejemplo, pagaré, en este caso, si se puede realizar. O un cheque. Un cheque lo puedo endosar al portador sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, vamos a observar que algunos títulos de crédito no permiten, no permiten su endoso a través del portador y hay otros que sí. En las acciones no se pueden endosar al portador. Por lo tanto, son títulos nominativos y el endoso debe ser nominativo. Es decir, debe de venir el nombre de la persona, ya sea física o jurídico colectiva. Yo transmito la titularidad de la acción a Juan Pérez o la acción pertenece cuando nos vamos a constituir. Alguna persona deberá de venir su nombre completo. Juan Pérez González o Patito Feliz S.A. Si es una persona jurídico colectiva, una sociedad mercantil. Pero siempre deberán de ser títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. De lo contrario, no podrá ser válida esa transmisión de la titularidad del título nominativo. Y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales. Ojo aquí, es por eso que en concordancia en la ley general de títulos de operaciones de crédito, la acción es un título de crédito bien importante. Por eso su forma de transmisión es a través del endoso. Ojo aquí, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la ley general de sociedades mercantiles. Vamos a continuar. Las acciones serán de igual varón y conferirán iguales derechos. Todas conferirán los mismos derechos e igual valor siempre y cuando sean de la misma clase. Ojo, el segundo párrafo del ciento doce nos dice, sin embargo, en el contrato podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo diecisiete de la ley general de sociedades mercantiles. Es decir, por regla general, todas, ojo, tienen igual valor y conferirán iguales derechos. Pero si tú desde el acta constitutiva dividiste las acciones y el capital, digo, perdón, el capital lo dividiste en diferentes clases de acciones, bueno, puede ser que la clase A tenga derecho a voz y voto, la clase B tenga solo derecho a voz, pero no a voto, la clase C tiene derecho a voz y a voto limitado solo para asambleas extraordinarias, la clase D solo tiene voz, pero no tiene, o tiene derecho a voto, pero solo para las asambleas ordinarias, o así, vamos haciendo la mezcolanza que querramos. Entonces, sí, pero por regla general tienen igual valor y conferirán iguales derechos, pero hay excepciones. Si tú dividiste tu capital en diferentes clases de acciones, bueno, ahí sí ya no, cada acción, todas las de la misma acción tienen los mismos derechos y tienen el mismo valor. Pero las de otra clase ya no, por eso es que a veces se divide el capital en diferentes clases de acciones. Artículo ciento trece, salvo lo previsto en el artículo noventa y uno, cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en asambleas extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos en las acciones uno, dos, cuatro, cinco, seis y siete del artículo ciento ochenta y dos de la ley general de estudios mercantiles. Bueno, estos son para, ojo, asambleas extraordinarias en las cuales se van a discutir, por ejemplo, prórroga de la duración, a lo mejor disolución anticipada, varios puntos, varios puntos que se puede tratar aquí. Sí, siempre y cuando, siempre y cuando sean estos supuestos del artículo ciento ochenta y dos de las diferentes fracciones que acabo de mencionar. Ahora, no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de voto limitado un dividendo, obviamente, un dividendo a las acciones ordinarias, sin que antes, ay, perdonen, aquí ya, ya me confundí, disculpen, lo voy a leer de nuevo. No podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de voto limitado. Un dividendo de cinco por ciento. Perdón, no lo leí mal, estaba leí el mismo párrafo como estaba leyendo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, yo tengo acciones ordinarias. ¿Cuáles son las acciones ordinarias? Las que normalmente se permite el voto, voz y voto, punto. Toman decisiones de la empresa. ¿Y las de voto limitado o no? Las de voto limitado puede ser que no puedan votar o solo esté limitado a algunas asambleas, ya sea ordinarias o extraordinarias. Esas acciones, como no toman decisiones en la empresa tan trascendentales, ¿qué sucede? Tienen voto limitado, pero les corresponde un dividendo mayor, un cinco por ciento por ser de voto limitado. Ojo aquí, primero se paga a las de voto limitado, todo su cantidad, más un cinco por ciento adicional, y después se paga a las acciones ordinarias, ¿vale? Cuando en algún ejercicio social no haya dividendos o sean inferiores a ese cinco por ciento, se cubrirá este en los años siguientes con la prelación indicada. Es decir, a lo mejor él me constituyo y, pues, supongamos, no hay capital para sufragar o para pagar ese, pues, dividendo del cinco por ciento. Ok, si no hay dinero, entonces el siguiente año se pagará, pero, pero, ojo, aquí pagarás lo del año pasado más lo de este año. No nos hagamos guaje, porque luego las empresas, ay, te pago lo de este, no, me debes lo del año pasado, pues me pagan los dos, lo del año pasado y lo de este año, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué conforme a la prelación anteriormente indicada. Bueno, al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. Es decir, en caso de que haya, bueno, que los socios aprueben mediante asamblea extraordinaria la liquidación de la sociedad, primero se pagan a las de acciones limitadas o de voto limitado, y luego, si sobra, se pagan las acciones ordinarias. En el contrato social, solo podrá pactarse que a las acciones de voto limitado se les fije un dividendo superior al de las acciones ordinarias. Esto es normal. Si se les fija un dividendo mayor, un poco mayor, a las acciones limitadas o las de voto limitado que a las acciones de ordinarias. Y esto es normal. Las acciones ordinarias toman decisiones en la empresa, tanto para asambleas ordinarias, para el manejo, para todo, para todo. Entonces, ellas están asumiendo el riesgo, por lo tanto, las que no votaron, las que tienen voto limitado en su caso también, pues, no están tomando, pues, en el quehacer diario de la empresa, estos acotamientos en cuanto a los dineros y en cuanto a la distribución del mismo. Por tanto, no asumen el mismo riesgo o riesgo. Por eso es que les corresponde un dividendo superior. Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de la asamblea y para revisar el balance y los libros de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este supuesto vamos a observar que los accionistas minoritarios les confieren estos derechos, es decir, el derecho de minorías. Pueden solicitar incluso a el consejo de administración, oye, a ver, enséñame, pues, estos financieros, a ver, enséñame cómo va la marcha del negocio. Aunque sean acciones minoritarias, tienen ese derecho, este derecho de las minorías. Artículo ciento catorce. Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá emitirse en favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad, acciones especiales en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad, y demás condiciones particulares que le correspondan. Esto quiere decir que, en su caso, vamos a observar que vamos a tener un trabajador, un directivo, un gerente, que está realizando bien su trabajo día a día. Bueno, este trabajador puede, si así lo acuerdan los socios, ser parte en un futuro como socio o como accionista. ¿A fin de qué? De que le meta más empeño y diga, bueno, si le meto más empeño, voy a ser accionista. Y si soy accionista, pues, con más razón le voy a meter más empeño, porque las ganancias, si le va bien a la empresa, me va bien a mí como accionista y como socio. Es una prestación que a veces se puede dar en algunas empresas, en algunas sociedades anónimas. Pero esto va a depender mucho de la Asamblea General de Socios y que, mediante asamblea y por un respectivo, así lo acuerden y así lo acepten. 115, artículo 115. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor a su valor nominal. Es decir, el valor nominal hoy, hoy en día, vamos a suponer de una acción, vale mil pesos cada acción. Ok, si vale mil pesos cada acción, el valor nominal nunca va a cambiar. Es decir, ni puede aumentar ni puede disminuir. Ojo, valor nominal no es lo mismo que valor comercial o valor real. El valor nominal nunca, nunca, nunca va a cambiar. Y ojo, tampoco, ojo aquí, ojo aquí, no se pueden emitir acciones bajo un valor nominal inferior al ya indicado. ¿Esto qué quiere decir? Yo, a lo mejor mis acciones valen, vamos a suponer, mil pesos valor nominal, pero real o comercial valen cincuenta mil, ochenta mil, quinientos mil pesos. ¿Por qué? Porque la empresa le fue bien, tiene a lo mejor activos, tiene inmuebles, tiene una flotilla de vehículos, a lo mejor tiene una buena marca o varias marcas registradas, patentes, etc. Eso le da un valor agregado a la empresa y el valor de la empresa no es que valga mil pesos la acción. Ese es la valor, ese es el valor nominal, pero el valor real o comercial es el. Artículo ciento dieciséis. Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras aportaciones previas de los accionistas, así como capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación. Cuando se trata de capitalización de utilidades retenidas o de reservas de evaluación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas. Ahora bien, tratándose de reservas de evaluación o de revaluación, éstas deberán ser apoyadas en avalúos efectuados por evaluadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo mi acción, pero yo no le puedo asignar el valor que yo quiera. O sea, no es que yo diga, ah, mi acción vale un millón de pesos. No, 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 no es así. Se tendrá que hacer un avalúo, obviamente, por parte de, pues, ya sea estos evaluadores independientes autorizados por instituciones de crédito, llámese bancos, por corredores públicos, por la Comisión Nacional de Valores, etc. Pero, ojo, no es de que yo venda mi acción al precio que yo quiera. No, no es eso. Es que se le va a asignar un valor. Ahora bien, podrán capitalizarse, sí, y a lo mejor en ese supuesto, en no haber utilidades y con esas utilidades se realiza una nueva compra de acciones o un nuevo tiraje de acciones. Y los socios son accionistas de esas nuevas acciones, sin que den un solo peso, pero el dinero se toma de las utilidades, del ganancial. No lo reciben los socios, pero aumentan el capital y ya tienen nuevas acciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener en lo futuro mayores dividendos. El artículo ciento diecisiete nos habla de la distribución de las utilidades y del capital se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. Un ejemplo, si yo tengo el treinta por ciento de las acciones, me corresponde el treinta por ciento de las utilidades. Si yo tengo el cincuenta por ciento de acciones, me corresponde el cincuenta por ciento de las utilidades. Pero así también de pérdidas. Entonces, es muy importante este tema. Ahora bien, vamos a observar que los suscriptores y adquirentes de acciones pagadoras o pagadoras serán responsables por el importe insoluto de la acción durante cinco años contados de la fecha de registro de traspaso, pero no podrá reclamarse el pago de él al enajenante sin que antes se haga exclusión de los bienes del adquirente. Vamos a observar que ese saldo insoluto va a quedar durante cinco años a efecto de que quede garantizado. Ahora bien, en el artículo ciento dieciocho nos habla cuándo constar en las acciones el plazo en que deba pagarse las exhibiciones y el monto de esto, transcurrido dicho plazo, la sociedad procederá a exigir judicialmente en la vía sumaria el pago de la exhibición o bien la venta de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces en acta constitutiva se establece que se tiene seis meses, ocho meses, nueve meses, diez, doce meses, hasta doce meses que es un año para pagar las acciones. ¿Ok? Se puede hacer si si la asamblea así lo acuerda. Entonces, vamos a suponer, dijeron, en diez meses tienen para pagar las acciones. Pasan los diez meses y no están liquidadas las acciones. Entonces, a ese socio lo van a demandar por la vía sumaria. ¿Para qué? Para que haga el pago de la exhibición. O en su caso, se va a realizar la venta de esas acciones. Es decir, como no las paga, pues él no tiene las acciones. Recuerden que ya lo vimos en el video anterior, en parte tres de sociedades mercantiles, sociedad anónima, volumen uno. ¿Qué les explicaba? Que en este supuesto se dan certificados provisionales. Estos certificados provisionales no son acciones. Certificados provisionales, mientras tú liquida la acción. Una vez que liquida la acción, pues entonces sí te dan el título accionario, de lo contrario no. Como no tiene la acción, tiene solamente el certificado provisional y tú no pagaste, entonces sí pueden proceder a la venta de esas acciones a ver si alguien las compra. Pero, ojo, primero se hace la interpelación judicial en la vía sumaria. Artículo ciento diecinueve. Cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones, deberá hacerse una publicación por lo menos treinta días antes de la fecha señalada para el pago en el sistema electrónico establecido para la Secretaría de Economía. Transcurrido dicho plazo, sin que haya verificado la exhibición, la sociedad procederá en los términos del artículo anterior. Es decir, en este caso, si en el plazo que se estableció no se paga la acción, entonces se va a hacer una publicación a través del portal de publicaciones de sociedades mercantiles con treinta días de anticipación a fin de que se haga la exhibición del monto correspondiente. No lo hace, entonces vamos a proceder con la vía judicial y, en su caso, con la venta de las acciones. Luego, artículo ciento veinte. La venta de las acciones a que se refieren los artículos que preceden se harán por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores. Y esto es lógico. ¿Cómo? Supongamos, yo, a mí me dieron los certificados provisionales, tenía diez meses para pagar, no pagué, pero Juan Pérez, pues, ya va a tener acceso a esos nuevos títulos accionarios y a lo mejor, supongamos, opción A los paga de contrato, entonces le dan el título accionario. Opción B, le dan el mismo plazo que a mí, pues, entonces, le van a dar certificados provisionales y le van a dar un plazo para que pague la totalidad de esas acciones. El producto, continuamos, el producto de la venta se aplicará al pago de las exhibiciones decretadas y, si excediere del importe de esta, se cubrirá también los gastos de venta y los intereses legales sobre el monto de la exhibición. El remanente se entregará al antiguo accionista, si lo reclamaré dentro de un plazo de un año contado a partir de la fecha de la venta. En este caso, yo era el anterior dueño, como no las pagué, se las dieron a Juan Pérez y Juan Pérez, con ese dinero, a lo mejor pagó un poco más, bueno, si después de pagar ese monto de más, se paga con ese dinero la acción, se paga el interés legal, se pagan los gastos de venta, bueno, si sobrara dinero, diez mil, cinco mil pesos, ese me lo entregan a mí. Si sobrara, siempre y cuando, siempre y cuando yo lo exigiera. Si yo no lo exijo, prescribe mi acción. Tengo un año para exigir la devolución de ese excedente. Si es que sobrará. Si no, prescribe mi acción. Tengo un año solo para ser exigible ese remanente. Artículo ciento veintiuno. En el plazo de un mes, a partir de la fecha en que deberá de hacerse el pago de las exhibiciones, no se hubiera iniciado la reclamación judicial o no hubiere sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, se declararán extinguidas aquellas y se procederá a conseguir, perdón, a, se procederá a la consecuente reducción del capital social. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ojo aquí. Si resulta que yo no cumplí con el pago de las acciones, ¿qué sucede? Y ya me hicieron mi interpelación judicial, ya me demandaron y aún así no las pagué y aún así las vendieron y nadie las compra. O quien las quiere comprar, las quiere comprar a un precio muy bajo. Bueno, la sociedad va a determinar que no es factible vendérselas porque el prospecto de comprador quiere comprarse a un precio muy bajo. Entonces no, no se las venden. Entonces, en este supuesto, ¿qué va a suceder? Que no se venden las acciones y por tanto si había, vamos a suponer, cinco millones de capital se va a reducir porque mis acciones a lo mejor eran un millón, se va a reducir a cuatro millones porque ni se vendieron pese a que se agotaron todas las instancias y esas acciones se van a descontar, pero también se descuenta el capital que equivaldría o que sufragaba esas acciones. Entonces, en ese supuesto, se disminuye también el capital social. Artículo 122. Cada acción es indivisible y en consecuencia, cuando haya varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y si no se pusieran de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. Es decir, aquí en las acciones existe la copropiedad. ¿Es válida? Totalmente. Porque como es indivisible, yo no puedo dividir una acción. No la puedo romper en cachitos y aquí te va tu parte. No, eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿hay cinco dueños de una acción? Es válido? Totalmente. Nada más que se rigen por los derechos de copropiedad y deberán de nombrar a un representante común. No se ponen de acuerdo, el juez lo nombrará en su rebeldía. Vamos a ver que el representante común no podrá enajenar o grabar la acción. Es decir, no la podrá hipotecar, no la podrá enajenar, embargar, nada. Sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. Para eso, aplicamos de manera supletoria la legislación civil conforme a las reglas de copropiedad. Artículo 123. En los estatutos se podrá establecer que las acciones durante un periodo que no exceda de tres, tres, tres años contados desde la fecha de la respectiva emisión tengan derecho a interés no mayor al nueve por ciento anual, el cual rebasa incluso el interés legal mercantil. Pero bueno, ahorita hablo sobre. En tal caso, el monto de estos intereses deberán cargarse a gasto general. Es decir, yo constituyo la sociedad. Hoy mis amigos y yo a lo mejor somos tres amigos y un servidor somos cuatro. Somos socios, creamos una nueva empresa y decimos en las bases constitutivas, en los estatutos, en la cláusula tercera o en la cláusula vigésima, en la cláusula trigésima. Oigan, en caso vamos a establecer una cláusula, en caso de que no nos vayan los tres primeros años, por eso dije los tres, los tres primeros años vamos a establecer que nos van a pagar nueve por ciento anual sobre nuestra inversión. Es decir, yo puse cien mil pesos, tú pusiste quinientos mil, el otro puso un millón. Bueno, sobre ese dinero van a respetar su nueve por ciento de interés, como si lo invirtiéramos en el banco y nos van a dar hasta nueve por ciento. Aquí hay dos factores, es hasta por el término de tres años, puede ser un año, puede ser los dos primeros años o pueden ser hasta los tres primeros años. Ojo, y también el interés es hasta nueve por ciento, podemos determinar cinco, seis, siete, ocho o nueve por ciento anual, ¿sí? Pero el límite es hasta tres años y el límite es hasta nueve por ciento anual, nueve. Entonces, vamos a tener que los socios pueden así pactarlo, a fin de qué? De que no se vean golpeados o mermados sus intereses y sobre todo su capital. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la realidad? Las empresas el primer año tienen números negativos. Esa es la realidad. Es decir, cuando una empresa empieza a operar, no opera y le va súper bien. No, porque primero tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque tiene que rentar un local, tiene que comprar maquinaria para producir, tiene que comprar materia prima, tiene que pagar nómina a los empleados, tiene que pagar luz, agua, teléfono, etc. Y es gasto, 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 pero no hay entradas. Todavía no viene del producto. Hay gasto, 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 pero no hay entradas. Entonces, ¿qué tiene que pagar? Pagar, pagar, pagar. Y el primer año todo hasta el segundo hay pérdidas dentro de la sociedad anónima, porque pues apenas está de cuando. Es por eso que la Ley General de Sociedades Mercantiles permite en su artículo ciento veintitrés que exista este tipo de adecuaciones para los socios, estos beneficios, a fin de que o ganen este nueve por ciento de interés. Es como si estuviera en el banco y no se ven afectados. Ya después de estos tres años ya no puede haber un porcentaje de interés como ganancia, porque pues ya no lo permite la legislación. Ahora bien, estos gastos se van a cargar en contablemente a gastos generales. Ahora bien, el artículo ciento veinticuatro nos habla que los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este, en que se formalice el aumento del capital. Recordemos que tenemos un plazo máximo para pagar las acciones de doce meses de un año. Entonces, no puedo tardarme más de un año para emitir las acciones, es decir, los títulos accionados, ¿Sí? Vamos a observar que tengo como administración ese plazo. Ahora bien, mientras se entregan los títulos, podrán expedirse certificados provisionales, que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos en su oportunidad. Por eso les decía, cuando alguien debe la acción, no se le entrega la acción, le dan un certificado provisional. Y tendré un año de plazo para liquidarlo. Bueno, si así lo acuerdan, pueden ser seis meses, ocho meses, diez meses, tres meses o cinco meses, lo que se determine. Y en ese plazo se deberá liquidar. No lo hace, entonces deberá de, pues, entregar el certificado provisional. No lo entrega, entonces se le interpelará judicialmente, se le demandará. Ah, no, pues se vende su certificado provisional y a la nueva persona, al nuevo comprador, se le entregará la acción. Recordemos que esto ya lo vimos en artículos precedentes, anteriores. Los duplicados del programa en que se haya verificado las suscripciones se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales dentro de un plazo que no excederá de dos meses contado a partir de la fecha del contrato social. Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos en los casos que esta ley señale. Esto quiere decir que puede haber esos duplicados y vamos a poder utilizarlos en nuestro beneficio. Artículo 125, los títulos de la acción o los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar, ojo aquí, este 125, este artículo 125 es importantísimo porque me ha topado con sociedades anónimas, con empresas que no cumplen, no cumplen con este mínimo de requisitos en tus acciones. Es decir, sus acciones no cumplen con este mínimo de requisitos, por tanto, su acción corre el riesgo de que haya una nulidad. Y no solo una, sino todo el tiraje de acciones. Hay que cumplir con este mínimo de requisitos. ¿Podemos tener más? Claro, si es que así lo establecen los estatutos sociales. Pero el mínimo es estos que establece el 125. ¿Cuál es? El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista. Dos, la denominación, domicilio y duración de la sociedad. Tres, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro público de comercio a efecto de identificar el folio mercantil electrónico al cual pertenece esta sociedad. Cuatro, el importe del capital social, así como el número total y el valor nominal de las acciones. Es decir, tenemos, vamos a suponer, un millón de capital social dividido en, vamos a suponer, cien acciones cuyo valor nominal es de mil pesos o el valor que se haya designado en los estatutos. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las menciones del importe del capital y del número de acciones se concretarán en cada emisión a los totales que alcancen con cada una de dichas series. Es decir, yo tengo la serie A, la serie B, la serie C, la serie D, la serie O, P, Q, bla, bla, bla. Ok, ¿cuántas acciones tiene en cada serie? Ah, en la serie hay cien, en la serie B hay quinientas, en la serie C setecientas, en la serie O, o dos mil, en la serie J tres mil y así. ¿Y qué valor nominal tiene cada acción de cada serie? Eso se deberá de establecer. Cuando así lo prueben el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso, pues, también se omitirá el importe del capital, siempre y cuando los estatutos así lo establezcan. O sea, normalmente no omiten esto, a menos que en los estatutos sí se omita este valor del capital y por tanto el valor nominal de cada acción, pero no es frecuente. ¿Lo permite la ley? Sí, pero no es muy común. Cinco, las exhibiciones que sobre el valor de cada acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada, ¿sí? Recordemos que puede ser que pagó en varias exhibiciones porque tuvo un año para pagarlas, tuvo diez meses, ocho meses, seis meses y hizo varias exhibiciones. Oh, la pagó en una sola exhibición y quedó liberada. Seis, la serie y número de acción o del certificado con indicación del número total de acciones que correspondan a esa serie. Es decir, se emitieron cien acciones de la serie J y cada acción tiene un valor nominal de diez mil pesos, lo que da un total, vamos a suponer, estoy inventando, ¿eh? De un millón de pesos para esa serie, ¿no? Ah, ok. Siete, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y en su caso a las limitaciones al derecho de voto y en específico las stipulaciones previstas en las fracciones siete del artículo noventa y uno de la de la ley general de cien mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que se deberán de establecer en la acción si existen derechos y qué obligaciones tienen al tenedor de cada acción. Puede ser en su caso también las limitaciones. Incluso de voto o de voz no puede hablar en asambleas, pero sí puede votar o puede hablar, es decir, derecho a voz, pero no tiene derecho a voz. O su voto está limitado o restringido para algunos asuntos, a lo mejor para asambleas ordinarias, a lo mejor para asambleas extraordinarias, a lo mejor en asambleas extraordinarias para algunos puntos o algunas fracciones, depende. Eso va a venir en la acción porque cuando alguien compra la acción deberá de ver, ah, esta acción tiene estos derechos y estas obligaciones, estas particularidades. Bueno, por último, ocho, la firma autógrafa de los administradores que conforma el contrato social deban suscribir el documento o bien la firma impresa en facsimil de dichos administradores a condición en esta, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio, en que se haya registrado la sociedad. Esto quiere decir, y ojo bien importante, las acciones deben de venir con las firmas del consejo de administración. Sí, con este presidente del consejo de administración, secretario y secretario de administración deben de venir las firmas, si no, no hacen válida la acción, no se permite porque entonces no cumplen los requisitos. He visto muchas acciones que no cumplen con estos requisitos, es decir, no vienen las firmas del consejo de administración. ¿Por qué? Pues no cumplen con estos requisitos y es nula de pleno derecho. Artículo 126, los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán amparar una o varias acciones, a lo mejor en un certificado o en un título de accionario, en un certificado profesional, solo es uno, pero en ese título de accionario dice, es la acción uno al ocho. Es decir, esta acción representa el título de la uno a la ocho accionario y a lo mejor otro socio tiene solo dos acciones, de la nueve a la diez, solo hay diez acciones, puede ser. Entonces, es un ejemplo, ¿eh? Artículo 127, los títulos de las acciones deberán llevar adheridos cupones que se desprenderán del título y que se entregarán a la sociedad contra pago de dividendo o intereses y los certificados provisionales podrán tener también cupones. Es decir, cada año se está celebrando la asamblea ordinaria en la cual hay reparto de dividendos, de utilidades, que es lo que le importa a los otros. Es decir, en los títulos accionarios abajo vienen unos cuponcitos. Cada año entregas el cupón y te dan tus dividendos. Repito, cada año entregas tu cupón y te entregan tus dividendos, tu dinero, tu utilidad. ¿Vale? Artículo 128, las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones que contendrá y esto es importantísimo. Lo vamos a dejar este video hasta aquí a efecto de continuar la siguiente vez con el artículo 128. El 128 nos habla del libro de registro de accionistas. Hasta el 127 nos habla única y exclusivamente de las acciones. Nada más acciones. A partir del 128 nos habla del libro de registro de accionistas. El libro de registro de accionistas, como pueden ver, tiene diferentes requisitos, diferentes, pues, formalidades que se deben de cumplir. ¿Vale? Bueno, nos vemos en la próxima cápsula. Vamos esta vez a dejarlo hasta aquí y en la siguiente cápsula vamos a continuar. Fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares. Dios mediante, nos vemos en la siguiente cápsula. Y cuídense mucho. Recuerden, cada día hay que seguir estudiando. Échale ganas. Suerte. Éxito.